Hoy que estoy frente a ti recordando el ayer quisiera recordar lo perdido y creer que nada pasó y al mirarte a los ojos en ellos descubrí que ya eres feliz me doy cuenta que ya no eres para mí no puedo negarlo sigo enamorado de tus bellos ojos de tu piel candente de tus labios rojos quisiera olvidarlo sigo enamorado y me vuelvo loco no puedo negarlo soy tan desdichado me duele aceptar lo que no seas mía quisiera olvidarlo sigo enamorado pero no hay marcha atrás me voy a resignar te lo voy a decir que te voy a querer aunque no seas para mí no puedo negarlo sigo enamorado de tus bellos ojos de tu piel candente de tus labios rojos quisiera olvidarlo sigo enamorado y me vuelvo loco no puedo negarlo soy tan desdichado me duele aceptar lo que no seas mía quisiera olvidarlo sigo enamorado sigo enamorado de tus bellos ojos de tu piel candente de tus labios rojos quisiera olvidarlo sigo enamorado y me vuelvo loco no puedo negarlo y me vuelvo loco no puedo negarlo soy tan desdichado me duele aceptar lo que no seas mía quisiera olvidarlo sigo enamorado enamorado y me vuelvo loco no muñeca peta y me vuelvo loco no cariño g ni Gracias.